estamos aquí pescando en la laguna de qué laguna se cayó por querer pescar sin polo pues hijo estamos pescando trucha en la laguna de qué ruby estamos en el país de china es quengua hay mucho sin tan mira los peces truches que hemos pescado y hasta ahorita no hace nada no hace nada vamos a comer con palito como bocadito lucha tiéndelo para que seque ya que se ha mojado no te pongas el polo así nomás sin polo tiéndelo ya para que se seque con calzón así nomás estamos pescando trucha aquí está tira tira ahí está uno más tenemos una más truchita la trucha la que se mueve ya está dejamos para que estás pescando para que dejes se va a escapar acá tenemos 3, 6, 9, 11 truchas está pausa tira acá y ésta está más muerto que vio ¡Vamos! ¡Mirad que no regreso a Dios! ¡Que no vaya! ¡Uy! ¡El otro! ¡Prima, ven!